Fue un simulacro, fue la tarde también de ayer, un temblor que se registró en el municipio de San Pedro de las Colonias aquí en Coahuila, por lo que se tuvo que desalojar a más de 4 mil personas. Este sismo causó temor entre los habitantes del lugar, por lo que los elementos de protección civil del municipio realizaron labores para poder resguardar a los trabajadores de dos maquilas, así como alumnos y docentes del tecnológico de San Pedro. Y el bachí de barato Cebetis número 127, a pesar de que algunas escuelas, viviendas y edificios presentaron movimientos en sus estructuras, no se registraron daños materiales y afortunadamente tampoco ninguna pérdida humana. Vamos a escuchar justamente el momento donde ocurren estos movimientos y la gente de varias empresas, pues la verdad sí se asustaron el día de ayer, dijeron pues ¿qué está pasando? En verdad que fueron sorprendidos en San Pedro, Coahuila. Y a veces que dicen que se sintió que ahorita más adelante vamos a hablar de lo que ocurrió a nivel nacional, ahorita estamos en el ámbito local, donde en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Michoacán, en Colima, lo sintieron en varios frentes. De hecho, había una señora que nos mandó una fotografía y un video de su alberca, que ahorita también se la vamos a compartir para que usted pueda ver estos momentos. Dejamos con estas imágenes y el sonido que se escuchó de la alarma activada, escuchamos. ¡Gracias! ¡Ay, que caiga el piso! Tenemos esta, ve usted las imágenes, súbele DJ. Sí. ¿Ahora era tu mamá? No. En verdad que sí, resultaron asustados los trabajadores y hasta los habitantes de San Pedro, Coahuila, con estas imágenes. Bueno, hacemos la pausa, regresar, tenemos todos los detalles de lo ocurrido justamente en la Ciudad de México en esta fecha importante donde una vez más ocurre un sismo el 19 de septiembre. Volvemos.